más importante, es el básico de los básicos, si tu gente, la gente nueva, incluso tú, no haces el básico de los básicos, todo lo demás no funciona, todo lo demás no funciona, puedes tomar cursos con John Maxwell, con Jaime Loquier, con mil personas, puedes ir a bailar a Chalma, todo lo que tú quieras, no funciona, no funciona si no haces el básico de los básicos, pero ¿por qué la gente no hace el básico de los básicos? Muchas veces porque no sabe cuál es el básico de los básicos, que es prospectar, muchas porque les da miedo prospectar, otras veces porque no les han enseñado a prospectar y la mayoría de las veces porque no les han acompañado a prospectar, pues ¿cómo les van a acompañar a prospectar si a veces ni el mismo patrocinador sabe o entiende la importancia de prospectar? Entonces, siempre acuérdense que todo parte, lo más importante parte de por qué voy a hacer esto, por qué lo quiero hacer, qué es lo que me va a hacer cruzar ese camino desconocido, qué es lo que me va a hacer cruzar el puente en llamas, qué es lo que me va a hacer enfrentarme a la gente y a la posibilidad de rechazo, qué es lo que me va a hacer que yo haga eso, pues si no tienes un por qué muy poderoso, yo te ayudo a construirlo, porque no podemos hacer todo lo demás si no tenemos un por qué. Si yo te inscribo en Inmunotech y ni siquiera tienes un por qué o no conozco tu por qué, pues por supuesto que voy a estar dando vueltas contigo en el mismo lugar, no vas a hacer lo que yo te diga. Pero si establecemos un por qué muy poderoso que en mi caso, o más bien en el caso de la mayoría, debería ser romper con la esclavitud, romper con la cadena de estrechez, romper con esa vida justitita, ¿no? Donde apenas tengo lo necesario para sobrevivir y ya estoy harto y no quiero una vida así, quiero una vida abundante, próspera, porque el resto de mi vida depende de las acciones que yo tome en mi negocio en Inmunotech, ¿ok? Yo quiero tener una vida plena, yo quiero, no quiero miseria en mi vida, escucha esto, no quiero una vida miserable y no me voy a enfocar en lo que no quiero, porque lo puedo atraer, ¿verdad? Cuando me enfoco mucho en lo que no quiero, lo puedo atraer, entonces quiero enfocarme en lo que sí quiero, pero para empezar, no quiero una vida miserable, no quiero estar enfermo, no quiero estar deprimido, no quiero estar quebrado, endeudado, limitado y sin cumplir ningún sueño. Eso es todo lo que no quiero. Ahora, ¿qué sí es lo que quiero? Pues todo lo contrario, ¿verdad? Quiero ser una persona saludable, quiero emocionalmente ser una persona feliz, despertarme todos los días con la ilusión de que hoy va a ser un día espectacular, que voy a conocer personas nuevas para mi negocio, que voy a seguir caminando hacia la libertad que me estoy consiguiendo, no que merezco, ¿eh? Porque en realidad las personas no merecemos casi nada, honestamente, hay que ganárselo. Ese es un problema que a veces le metemos hasta a nuestros hijos. Es que mi hijo se merece todo, tu hijo no se merece nada porque es un privilegio lo que le das en realidad. Y todo lo que tú tienes en realidad o lo que tú consigas no es un merecimiento, es lo que consigues o el premio o la recompensa por tus acciones en realidad. La suerte en multinivel no existe, la suerte en multinivel no existe, la suerte en multinivel no existe y las personas que prosperamos no dependemos de la suerte, no queremos depender de la suerte, queremos hacer que las cosas sucedan y vamos a hacer que sucedan. Entonces, lo que estoy haciendo es hacerte responsable de lo que va a suceder. Cuando alguien se va de inmunotec y dice, no, es que inmunotec no funciona, la verdad de las cosas ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? O sea, todo funciona en inmunotec, que no sea perfecto, nada es perfecto, pero todo funciona. Si ha hecho, no sé, 50 platinos, 1,000 ejecutivos, 5,000 diamantes o los que sean, pues funciona, para muchos funciona, ¿verdad? Pero, entonces, cuando tú ya tienes definido un porqué poderoso, tú te levantas y obviamente con la emoción de hacer eso poderoso para hacerlo posible. Si no tienes establecido un deseo poderoso, déjame decirte, vas a estar, vas a tener miedo, no vas a querer aprender, no lo vas a hacer, al final de cuentas. Pero tú, cuando tú, porque es muy poderoso, vas a ser el básico de los básicos. El básico de los básicos es prospectar y prospectar, entiendan esto bien, perfectamente, claro, prospectar está muy separado de presentar. No tiene nada que ver con presentar. Prospectar no tiene nada que ver con presentar. Nunca se da una presentación al mismo tiempo que se prospecta. Jamás se habla de producto, de compañía, cuando se prospecta. Jamás. El objetivo de prospectar es dejar un mensaje que crea una inquietud en la persona que recibe ese mensaje. y esa inquietud es de que hay una oportunidad para su vida financiera principalmente, no de salud, no de salud, financiera, sí, financiera, y que me permite generar una cita. El objetivo de prospectar es llegar a personas para dejarles una inquietud de que yo tengo una oportunidad para ellos, sí, y el objetivo es, establecer una cita de negocios, una cita de negocios, todo tu prospección, y escucha esto, si no cambias eso, vas a tener un grave problema el resto de tu vida. Tú te tienes que poner a prospectar para negocio, para negocio. Todo lo que sea salud va a salir en el camino, no te preocupes, clientes tal vez van a salir en el camino, pero tú estás prospectando para negocio. De hecho, voy a brincarme a la parte de la presentación. Cuando tú das una presentación de oportunidad, el objetivo es encontrar personas que trabajen contigo, no que te compren. Personas que trabajen contigo, ese es el objetivo. Personas que trabajen contigo, no estás buscando clientes, estás buscando socios, ¿ok? Entonces, cuando prospectas, cuando tú prospectas, tú lo que tienes que hacer es dejar un mensaje breve, tal vez alguna herramienta que puede ser una tarjeta con un mensaje de prosperidad, tu teléfono, tu WhatsApp, nunca dejas algo que tenga que ver con producto o con empresa. Nunca dices, ¿por qué? Porque hoy en día, si tú le prospectas a alguien y le dices, oye, tengo algo poderoso para ti, me gustaría regalarte esto, si estás buscando una vida mejor, por favor, contáctame. Si dice nombre de producto, nombre de compañía, ya echaste a perder todo, porque la persona entonces se va al internet, busca a ver quién se lo da más, busca información y si le interesa, va a buscar a alguien que sea carismático, que tenga un canal muy, y se va a firmar con él, o le va a comprar a él. Y obviamente no queremos eso, queremos obviamente que me hable a mí, y una vez que me hable a mí, sacamos una cita, ¿ok? Entonces, ¿cuál tiene que ser el mensaje? El mensaje tiene que ser breve, 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 lo más breve posible, siempre traes prisa, no tienes tiempo para dar explicaciones, no eres la persona que se dedica a dar la presentación, aunque des la presentación, tú no eres la persona que se dedica a dar la presentación. ¿Por qué? Porque lo que haces es llegar breve con alguien, estoy hablando de prospección principalmente en frío, aunque también puedes adecuarla al mercado tibio y caliente, pero ahorita estoy hablando de mercado frío. Tú encuentras a personas en la calle, en la tortillería, en la tintorería, en cualquier lugar, y hay algo muy poderoso en los seres humanos que se llama intuición. Es algo muy poderoso. Tienes que confiar en la intuición. Cuando tú ves a una persona y dices, wow, esa persona tal vez podría ser muy buena en inmunoterapia. Y tú te acercas y le dices, buenos días, te puedo regalar esto, es una oportunidad de negocio, es una oportunidad financiera. Si te dices, sí, gracias, le das eso y te vas, se acabó, no hay más. Sí, gracias, y lo agarra. Si te dice que no, no pasa nada. No perdiste ni 10 segundos y no pasa nada. Son personas que no le van a hablar a todo el mundo para decirte, ¿qué crees? Vino Maribel a quererme dar algo y no sé. Ni te conocen, ¿ok? Tú le dices gracias y te vas. La siguiente, el que sigue, ¿ok? Obviamente para eso te tienes que ver bien, tiene que ser un lugar público, con luz, o sea, para generar confianza sobre todo. Que la persona no diga, ay, me quiere hacer algo malo, ¿no? Tú simplemente con una sonrisa bonita le dices, oye, somos de un corporativo internacional, estamos buscando personas que quieran una oportunidad financiera, te puedo dejar esta información, tú la revisas en tu casa. Punto. Mensajes cortos. Como equipo pueden preparar mensajes cortos, es decir, vamos a decir esto. Incluso se pueden ir de dos en dos, a lugares donde la gente se sienta en confianza, porque si vas a un callejón oscuro, pues va a salir corriendo la persona, por supuesto, ¿verdad? Entonces tenemos que ser prudentes, tenemos que también ser inteligentes y dejarnos guiar por nuestra intuición. Entonces cuando tú le dejas este mensaje, a veces después del gracias te dicen de qué se trata. ¿Qué le vas a decir? Ah, mira, es un producto. No. Ah, mira, es una compañía. No. Lo que vas a hacer es decirle, se trata de ayudarte para que consigas aquello que aún no has logrado. Tiempo, dinero y libertad. Tiempo, dinero, libertad. Eso lo puedes decir. Puedes decir que es una oportunidad de aprender a generar ingresos a distancia. Puedes decir que es una oportunidad de hacer negocios en 14 países desde tu celular. Es una oportunidad de desarrollo personal. ¿Ok? Todo eso no vas a decir nunca producto. ¿Por qué? Porque esa es la presentación. Cuando hablas de producto de compañía, de plan, ya están dando la presentación y nunca se da una presentación si no se saca una cita. ¿Ok? Nunca se da una presentación si no se saca una cita. No te tienes que ver desesperado por contarle a la gente de tu producto o de tu oportunidad. ¿Quieres una cita? Además, porque en esa cita, en esa cita, normalmente va a estar alguien con más experiencia que tú, con más resultados que tú, con más seguridad que tú, para ayudarte a hacer esa presentación. ¿Ok? Por eso se sacan cita. Si la persona te dice en ese momento, oye, sí me interesa, tú le puedes decir, ¿te queda mejor hoy o mañana por la tarde? No, pues mañana por la tarde. Perfecto. Y ya haces una cita. Este, ¿te parece bien en esa cafetería de la esquina? Eh, no, nos vemos en mi casa. Aguas. Cuando te digan, nos vemos en tu casa. Ah, ok, perfecto. Voy a ir con mi supervisor, acompañado, para darte la presentación. Nunca vayas solo a una casa, ni metas gente a tu casa. Eh, es, tiene ciertos riesgos cuando prospectas en frío. Mejor una cafetería, o algún lugar, sitio público, donde puedas dar la presentación. ¿Ok? Entonces, prospectar, es dejar, en una persona, la idea, de que tienes algo bueno para él. Y con frases cortas, lo puedes decir. Además, cuando te pide explicación, oye, ¿de qué se trata? Tú llevas prisa. Tú te tienes que ir rápido de ese lugar. Le dices, ¿sabes qué? En este momento traigo mucha prisa. Lo único que te puedo decir es que es una oportunidad de generar ingresos desde tu casa, con tu celular, en 14 países. Punto. y te vas. Y para que veas que funciona, déjame contarte que acabamos de, se acaba de hacer un diamante en nuestra organización que se llama Lupita Torres. Lupita Torres estaba escribiendo tres personas cada mes para alcanzar su, para confirmar su rango de plata. Tres personas cada mes, tres personas cada mes, tres personas cada mes. Era lo que hacía. En los primeros días de junio, su ascendente, Alejandro Juárez, Alex Juárez, se reúne con ella y le habla de esto que yo le platiqué de prospectar. Porque yo le dije, a ver, Alex, ¿qué hacen los que venden chicles en la calle? ¿Qué hacen los que venden chicles en la calle? Van una camioneta, otra camioneta, otro coche, otro coche, otro auto, otro auto. Y la mayoría de la gente les dice que no, ¿sí o no? La mayoría de la gente les dice que no. Pero saben que delante hay un sí. Y siguen, siguen, siguen y llega el sí. Sigan, siguen, siguen, llega el sí. Síganse. Y Alex le enseñó esto a Lupita. Y entonces le dice, mira, si ellos lo hacen por ganarse un peso, no podremos hacerlo nosotros por ganar miles de pesos. Entonces Lupita se puso y se puso a prospectar en grande. O sea, a mí me dijo Alex que Lupita prospectaba 100 personas todos los días. Que claro, se puede. Cuando tú llegas y le dejas un mensaje breve, oye, tengo algo importante para ti, una oportunidad de negocio. Si te interesa, por favor, llámame y te vas. ¿Cuántas personas puedes alcanzar ahí? Pues por día, 10, 20, 30, 40, 50, sí, la verdad. Sí. El problema de la mayoría de la gente es que esas 10 personas las prospecta en un mes o en dos meses. Eso no es nada. En realidad, las posibilidades de tener éxito son nulas, son nulas. Más porque si tú no lo haces y tu gente no lo hace, tú te vas a ir, como dice la canción, despacito. Y la verdad, la gente se va porque las cosas no se dan como les surge. Entonces, lo que tienes que hacer, si tú quieres, es prospectar y enseñarle a prospectar a tu equipo en grande, mucho, en cantidad, no te preocupes por el resultado. No te preocupes por el resultado. Si como al de los chicles te dicen, no, 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 no va a llegar el sí. Bueno, pues esta lupita que solamente estaba confirmando su plata, escribiendo tres personas cada mes, solamente en junio se hizo diamante. Alejandro, aplicando esta técnica de 119 mil puntos, se fue a 244 mil puntos. Escucha esto. De 119 mil puntos que hizo en mayo, se fue en junio a 244 mil puntos. Prospectar, 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 prospectar. No hay otra, amigos, no hay otra. Ya otra cosa es presentar la oportunidad. Otra cosa es presentar la oportunidad. Ahora, ¿por qué digo que hay que hacerlo simple? Porque sobre todo la mayoría de la gente que va comenzando, tiene que aprender a prospectar y su única preocupación es prospectar, no presentar. La mayoría de la gente no prospecta cuando va comenzando porque dice, y si me preguntan, ¿qué les voy a decir? Yo no sé hablar del mutación ni del doctor Jimmy ni de no sé qué. La gente que va empezando no se tiene que preocupar por otra cosa más que por prospectar. Y una vez prospectado con una cita, contactar a su líder para que le acompañe o llevar a la gente a la reunión de porcentral. La presentación no debe de ser responsabilidad de quien prospecta. Eso es responsabilidad de liderazgo, de oros, diamantes, etc. Que obviamente. ¿Me siguen escuchando? Porque se me apareció algo aquí en el navegador. No sé si me siguen escuchando. Alguien que me diga. Sí, estamos escuchando. Gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, si tú a tu gente que va llegando la haces una persona experta, habilidosa para prospectar, 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 prospectar de negocios, prospectar de negocios, vas a ser imparable si tu número se va a ir a los cielos, como lo hizo Lupita, de verdad. O sea, ¿por qué llego a esto? Porque en realidad yo puse un lindo sitio, una oficina en Guadalajara, algunos de ustedes ya fueron. Es un lugar con aire acondicionado, lindo todo, súper ubicado, pero así están vacías. Y dije, ¿algo está pasando? Claro, nadie está prospectando. Todo el mundo está esperando a ser perfecto en todo el negocio y no sabe que lo básico de lo básico de lo básico es prospectar. Y si tú no prospectas, nunca vas a tener gente en las reuniones. Y si tu gente no prospecta, nunca va a haber gente en las reuniones. Y nunca va a haber presentaciones. Y nunca va a haber puntos. Y todo el mundo va a estar esperando a ver si alguien abajo en nuestra organización es bueno para esto y nos lleva al máximo rango. Eso no sucede. Eso no sucede. De verdad, lo que tenemos que hacer es, de hecho, sácate tus libros. Si tienes el libro de Roberto Pérez y ve la sesión de prospectar, nada más. Prospectar. Todo lo que tenga que ver con prospectar y comienza a prospectar. Hazlo a como Dios te da a entender. Vas a ir desarrollando la confianza. Ahora, hay gente que me dice, a mí me da miedo. Yo le tengo más. Hay que escoger entre un miedo y otro. Yo le tengo miedo a que me digan que no. Sí, pero me da más miedo. Tener una vida miserable el resto de mi vida. Eso me da más miedo. Entonces, por eso, o permanecer en un estado de, como cuando alguien está flotando, ¿no? Este, no pasa nada, medio te mueves en la vida, ¿sí? Este, no estás en el lugar que te gustaría estar, pero tampoco estás en el fondo. Y bueno, hay como que medio estás a gusto, ¿no? A mí no me gusta eso. De hecho, a mí no me gusta la estabilidad. A mí me gusta el crecimiento, el desarrollo. Y para eso, obviamente, hay que prospectar. Y si yo me tengo que enfrentar a ese miedo, ¿verdad? Yo quiero decirles que en mi anterior empresa, donde estuve siete años, aquí ya llevo casi catorce. En mi anterior empresa, la distribuidora más, la número uno, la número uno de esa compañía, yo la encontré en un pueblo que se llama Fresnillo, Zacatecas. Entonces, preguntando, me fui en frío a preguntar, a prospectar, oiga, ¿conoce a alguien que pa, pa, pa de negocio? Estamos buscando a alguien que distribuya nuestros productos en este lugar. ¿Conoce a alguien? ¿Conoce a alguien? ¿Conoce a alguien? Pues, llegó ese alguien, le dimos la presentación, comenzó de a poquito, compró tres productos. Al siguiente mes, ya tenía 20 clientes, este, y algunas personas por inscribir. Y de repente, fue la número uno en esa corporación, en esa compañía. Obviamente, eso me dio mucho dinero a mí a ganar, ¿verdad? Entonces, porque prospectando es como vas a encontrar a las personas más importantes de tu negocio, de tu organización. Y muchas veces ni las conoces. A veces el problema es que queremos, entre nuestros conocidos, sacar esa persona que va a trabajar con nosotros. Y, bueno, sí hay que ir con el mercado caliente también, ¿verdad? Con nuestros conocidos. Pero si se te acaba la lista, ¿qué vas a hacer? Pues, nada. Lo que vas a hacer es prospectar en frío. A donde vayas, incluso, yo recomiendo que no vayas solo. Yo recomiendo que vayan de dos en dos. ¿Por qué? Porque de dos en dos, obviamente, te das más valor. Uno aprende del otro. Te ríes de repente por lo que te dijeron. Te proteges, por supuesto, porque ir dos, pues ya se la piensan para alguien hacerte algo, la verdad. Entonces, esto es muy divertido, de verdad. Cuando ya lo comienzas a disfrutar. Yo me iba siempre con alguien. Me encanta a mí prospectar en frío. A mí me gusta muchísimo prospectar en frío. Se me da. Estábamos en Nueva York en una cena. Y yo, de repente, estábamos en una mesa, cuatro personas. Y alguien me estaba diciendo que tenía problemas para prospectar. Le digo, pero si es tan sencillo como esto. Le dije a la muchacha que lo estaba atendiendo. Disculpa, somos un corporativo. Estamos buscando personas que necesiten ganar tres mil dólares extras. ¿Conocerás a alguien que me puedas recomendar? Inmediatamente me dijo yo. Le dije, ahí está. Tómale el teléfono, por favor, dale el teléfono. Es nuestro representante aquí en Nueva York. Eso le dije. Es nuestro representante. Y él se va a poner en contacto contigo para presentarte la oportunidad. Punto. Punto. No le dije de qué se trataba. Después llegó otra chica. Y le dije lo mismo. Y le dije, le dijo, pues sí, está interesante. Y le dije, dale tu teléfono a él. Y a esa persona se le ocurrió empezarle a dar más información. Y ahí la regó. Sí, miras que somos una compañía, un producto. Eso no se hace. Se saca una cita. Se sienta con la persona. Cuando ella no esté trabajando. Nos tenemos que tomar 40, 45 minutos, por lo menos, para sentarnos con la persona en condiciones de tranquilidad, un ambiente propicio para darle un plan de negocios y donde vamos acompañados tal vez de alguien que nos ayude a dar el plan de compensación, alguien que ya haya tenido un resultado, alguien que ya haya generado mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que prospectar no es presentar la oportunidad. Y que sacar referidos los puedes sacar, prospectos los puedes sacar de los lugares donde menos te imaginas. Porque al final de cuentas, lo único que tienes que recordar es de dónde quieres salir y dónde quieres ir. Y segundo, estar consciente de que la mayoría de las personas no tienen el trabajo ideal, no ganan lo que quisieran ganar, ¿sí? Y están preocupados muchos ellos por lo financiero. Entonces, hay miles y miles de personas aquí en prospectar, miles y miles y miles de personas aquí en prospectar. Y si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y si tú le enseñas a tu equipo a prospectar y prospectas con ellos en cantidad, no quieras resultados de hoy a mañana, ¿eh? O sea, hay personas que dicen, no, fui a prospectar y nadie me llamó. Pues, déjame decirte, tú tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, y vas a darte cuenta que también cuenta la confianza con la que lo haces, que lo vas a ir desarrollando, vas a ir mejorando. Y obviamente las personas, cuando te vean seguro, cuando te vean que has ido aprendiendo, van a decir, él tiene algo para mí. Y te van a llamar, te van a preguntar tal vez ahí mismo. Y recuerda, no haces presentaciones de banqueta. De hecho, no tienes ni que cargar nada para hacer una presentación ese día. Lo puedes traer en un maletín si quieres, pero no tienes que enseñar nada en la banqueta. Se saca una cita para poder hacer una presentación. Entonces, esto es lo que hoy quería platicar con ustedes. Enfocarnos fuertemente en prospectar. Si tú te haces experto en prospectar y prospectas a donde vayas y le enseñas a la persona lo sencillo que es prospectar, vas a ver cómo tu negocio se va a duplicar. Vas a crecer impresionantemente. No le hagas preocuparse a las personas que van llegando a tu equipo porque tengan que saberse todos los libros, saber hacer la presentación. Nada de eso. Ponlos a prospectar nada más que alguien más de la presentación. Te vas a quitar de problemas y puede ser que te hagas como Lupita, que de ser plata, en el mismo mes se hizo oro y se hizo diamante. Y ella dice que va a confirmar. Dice, para el 20 de julio yo ya tengo confirmado mi rango. Porque además ella ya encontró una estrategia. Ella, al que le dice así, le dice, vete para empezar por tus tres y con eso nos ponemos a prospectar. O sea, fíjate bien. Le dice, ve por tus tres y los enseña y los acompaña a prospectar. Entonces hizo cuatro oros en cada línea con platas y se hizo diamante. Pero todo por prospectar. Amigos, muchísimas gracias. Estamos casi concluyendo. Creo que no va a haber mucho tiempo para contestar preguntas. Si hay alguna en el chat que considera importante, la contesto. Acuérdense, trae una herramienta sencilla, una herramienta que puede simplemente decir, estás buscando mejorar tus ingresos, comprar el auto de tus sueños o viajar, o hacer tu viaje a tus sueños. Tenemos una oportunidad para ti. Tu teléfono y tu WhatsApp. Tu nombre, teléfono, WhatsApp y punto. Es dejarles algo para que después, acuérdate que la intuición es muy poderosa. Muchas veces las personas van a estar diciendo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Pues le voy a mandar un mensaje. Y te mandan el mensaje. Porque resulta que ese día se levantaron creyendo que algo bueno podía pasar en sus vidas. O se levantaron diciendo, chin, estoy harto de estar endeudado. Chin, ya vienen las deudas, ya tengo que pagar y no tengo dinero. Y resulta que tú te los encuentras, les das ese mensaje, de repente lo ven como diosidencia y dicen, esto viene del cielo y obviamente lo tengo que aprovechar. Entonces es muy importante que les dejes este mensaje, les dejes un papelito con tu... Puede ser la cosa más sencilla del mundo. Simplemente que tenga un mensaje de prosperidad, de algo que tenga que ver con sus finanzas. Paga tus deudas de una forma sencilla, compra el auto de tus sueños, gana dinero extra y ten más tiempo libre. Ese tipo de cosas funcionan. Porque alguien las está buscando. Y el problema es que nadie se acerca a ellos para decir, oye, tengo algo para ti. Si te interesa conocer una oportunidad, por favor, llámame. Punto, corres, te vas. ¿De qué se trata? ¿Son negocios internacionales? ¿O son una oportunidad de generar dinero desde tu celular en tu tiempo libre? Punto. ¿Con eso quién es? Y en ese momento te despides, te vas y esperas resultados. Porque si le dejas a 100 personas todos los días un mensaje como esos, o a 20, o 30, o 50, claro que va a haber gente que te va a decir, dime de qué se trata. Sacas la cita, te reúnes con tu equipo y das la presentación. Amigos, muchísimas gracias. Qué bendición haber estado con ustedes. Y ahorita salgo para Guadalajara porque tenemos un retiro de oros. Estoy en Puerto Vallarta. Y primeramente Dios, nos vemos muy, muy pronto. Y espero que algunos de ustedes con esta estrategia puedan alcanzar su rango de diamante este mismo mes, como lo hizo Lupita. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. 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 Siempre nos das información. Gracias. Gracias. Gracias.